¡Haztam! ¡Jaztam! ¡Haztam! Mmm. Desco... ¡Ah! No te hallen como yo, ya te sabrán. No se me ha hecho ni porque yo estoy comiendo. Apartad, es bueno. ¿Qué está haciendo en haya un millenio motor? ¿Te sentí un link? Solo te matará. Tras un par de tensiones. Me voy a decir que no me dieron el miedo. Me voy a decir que no me voy a decir o que no me voy a decir. Me voy a decir que me voy a decir que no me voy a decir que no me voy a decir. Lo que voy a decir que sigas el tiempo y ahora me voy a decir que te daño así. ¡Hey! ¡Hey! ¡Has visto la noche! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Chastas! 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 ¡Yesss! ¡Mira, si te das, me voy a toucher! Ok. ¡Ok! Ok. ¡Fast ever ya! ¡Name first! ¡Name first! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ver? No se entiende. ¡Maiusha! ¡Vamos a la cara! ¡No! ¡No! Chepra, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Gabbar Singh! ¡Vidhita, ¿eh? ¡Vidhita, correcto! ¡Vidhita correcto! ¡Vidhita, correcto! ¡Vidhita, correcto! ¡Vidhita! ¡Aare, Chitti! ¡Pagluddi, dope! ¡Aandrogene por bueno! ¡Vad! ¡Vidhita! ¡Hé! ¡Vidhita! ¡Vidhita! ¿Van! ¡Vidhita! ¿Tú crees un lugar? ¿Quién es? ¿Tú crees? ¿Tú crees un lugar? ¡Ey! ¿Quién es que alguien se me voy a hacer con nosotros? ¿Que no? No. ¡Love you, I Love you! ¿Cómo te preguntaste? ¿Cómo te dices? ¡Hé, empuje todos ustedes! ¡Chau, vamos. ¡Hé, vamos!